Recién me había graduado, no sabía qué hacer para tener clientes, para generar ingresos, así que un día tomé una maleta de aplicación de uñas, puse la mayor cantidad de material que pude y salí por mi colonia a ofrecer el servicio. Fui a varias casas, caminé muchísimo ofreciendo mi servicio, dándome a conocer y dejando mis datos por si a alguien le interesaba. Pasando por una calle, había una señora en la parte de afuera regando su jardín y le comenté que si deseaba aplicación de uñas acrílicas, que yo me ponía a su servicio. La señora muy amablemente me contestó que, ay sí, qué emocionada, porque a ella sí le gustaban las uñas y que precisamente si yo quería llegar tal día para que le aplicara a ella, a su sobrina, a una hermana, en conclusión eran como cuatro chicas. Y yo dije, qué suerte, imagínate el primer día que salí a buscar trabajo, a que salí a ofrecer mi servicio y ya me habían salido cuatro citas en una sola vez. Entonces ella me dijo, mira, ven tal día y así nos atiendes. Muy bien, yo anoté el día que tenía que llegar y me fui. El día que tenía que regresar e ir supuestamente a la cita, yo llegué, toqué la puerta y tuve que esperar. Nadie me contestaba, nadie abría, hasta que llegó la chica de servicio de la casa y me comenta, mire, dice la señora, la señora está durmiendo, que si usted puede venir como en una o dos horas porque ella está descansando. Muy bien, yo realmente tenía la necesidad, así que no me lo tomé tan a mal. Y regresé. A la hora o a las dos horas cuando yo regresé, volví a tocar, a tocar, nadie me contestaba. Hasta aquel rato sale otra vez la chica de servicio y me dice, la señora está descansando, ella no la puede atender. Fue tanta humillación la que sentí que ni siquiera pudo salir a decirme ella personalmente muchas gracias o no voy a necesitar su servicio. No sé, pero esta persona ni siquiera se tomó el tiempo en prestarme atención, por lo menos para cancelar una cita que ella misma había hecho. Gracias a Dios que yo vivía muy cerca, pero si hubiese tenido que venir desde lejos, si hubiese tenido que pagar transporte, tantas cosas que ella no sabía si yo las estaba haciendo o no, y no le importó. Y en ese momento me di cuenta que mucha gente cuando ven que uno tiene necesidad o cuando uno es el necesitado, no te valoran o sencillamente ni siquiera te toman en cuenta, no les importa quedar bien o quedar mal. Pero sabes, yo ese día me comprometí a que iba a ser tan buena, pero tan buena en lo que hago, que mi trabajo iba a enamorar, que yo no iba a tener que salir a buscar clientes, sino que los clientes me iban a buscar a mí. En lugar de decepcionarme y de decir este mundo de las uñas no es negocio, esto no me va a funcionar, yo volqué toda esa emoción, toda esa decepción que sentí en buscar hacerme grande, en darme a conocer, en crear la necesidad en otros de mi arte y de mi servicio, y se me hizo una realidad. Y espero que toda la necesidad que tú puedas tener ahorita sea esa palanca y ese empuje para no detenerte, para perfeccionarte tanto que tu futuro sea increíble.